Aunque digan que la esperanza es lo último que se pierde, tal parece que ya de plano no hay vuelta atrás. En la separación entre Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez, a través de una entrevista, el abogado del cantante, nos revela toda la verdad, Lorenzo Méndez nunca se quiso divorciar. Aún así, el divorcio de la pareja quedará finiquitado en los próximos días. Pero todavía nos preguntamos por qué ellos estuvieron postergando este trámite, en más de una ocasión. Fue ya el año pasado, en el 2020, cuando Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez anunciaron su ruptura después de una muy polémica relación. Últimamente hemos visto a Chiqui súper romántica con el fotógrafo de Becky G, Emilio Sánchez. Pero todavía existe el lazo matrimonial que une a la joven cantante con el ex vocalista de la original banda Limón. A través de medios de comunicación, el abogado de Lorenzo Méndez quiso dejar bien en claro que pronto los dos podrán continuar con su vida tras concluir el trámite de divorcio. Mario Valencia detalló que este proceso todavía no se había concretado y se había retrasado por tres razones. Dos de estos fueron por periodos de tiempo, de las autoridades norteamericanas y uno de ellos. Fue porque la pareja intentó reconciliarse. El abogado mencionó que la solicitud del divorcio se entregó en la semana de Día de Gracias. De igual manera, intervinieron los días festivos. Además de que en California tiene que pasar un transcurso de seis meses. Nadie puede divorciarse y declararse soltero, menos que haya transcurrido seis meses. Pero a ver, a ver, a ver. Nosotros vimos a Lorenzo Méndez y a Chiquis Rivera en El Paso, Texas, hace muy poco. Y aunque ellos nunca explicaron el motivo de este misteriosísimo encuentro, es ahora el abogado de Lorenzo quien nos confirma que en ese momento ambos estaban intentando recuperar su relación. Intentaron reconciliar como por un mes y medio, más o menos, casi dos meses. El abogado habló, obviamente, por parte únicamente de Lorenzo, comentando que incluso ambos estaban viviendo en la misma casa, pero no se veían muy seguido. Él añadió que sí se veían cada semana, cada día. Sí, estaban en la misma casa, pero sé que se veían a menudo. Cada semana, cada día hablaban. Para abril de este año, los trámites de divorcio continuaron su curso. Y debido a que se debe cumplir con el tiempo estipulado por las autoridades norteamericanas, el divorcio no había podido concluirse. Como Cereza del Pastel, Mario Valencia también dijo que Lorenzo Méndez nunca, nunca quiso divorciarse y nunca estuvo de acuerdo con darle el divorcio a Chiquis. Él rotundamente se negó a firmar los papeles, pero no fue hasta que Chiquis se lo pidió con todo el corazón, que él tristemente tuvo que aceptar. No le quedó de otra. Nunca se lo negó, es decir, se lo va a dar si lo pidió, pero él nunca estuvo de acuerdo con eso. El abogado mencionó que este trámite está por concluir y sí quiso dejar bien en claro que no hay intenciones de solicitar una pensión económica. Por ahora, hemos visto que Chiquis Rivera, desde que empezó, con el trámite de divorcio, ha estado viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Como si ella, al entregar los papeles, automáticamente ya estuviera divorciada de Lorenzo. Por esta razón, ahorita, ya la hemos visto públicamente con su nuevo novio. Con esta nueva relación de la hija de Jenny Rivera, definitivamente acaban todas las esperanzas que teníamos de volver a verla junto con Lorenzo Méndez. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.